Imagina que un día cualquiera entras en la panadería de tu barrio y la persona que te atiende, con quien no tienes una relación personal, te dice ¿Qué tal la noche? ¿Lo pasaste bien en el concierto de burbujas azules con tu compañero del gimnasio en forma? La verdad es que te sentaba fenomenal ese sombrero rojo nuevo. ¿Y cenasteis bien en la fontana? Tu losaña tenía una pinta fabulosa. Probablemente te quedarías bastante sorprendido e incluso te sentirías molesto y preocupada. Te parecería una introvisión en tu vida privada. ¿Cómo puedes saber tanto de tu vida privada un desconocido? ¿De dónde has sacado tanta información? Mi nombre es Josep Pastrana y trabajo en Comunicación, Learning, Alfabetizaciones Múltiples y Cultura en Red. Y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Privacidad en Red. Esta experiencia te ayudará a ser consciente del rastro que deja tu actividad en Internet, a poner en valor la información personal que compartes con otras personas o empresas y, en definitiva, a proteger tu privacidad digital. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEF contribuirá a que puedas alcanzar el nivel A1 de la competencia 4-2, Protección de Datos Personales e Identidad Digital, del Área 4, Seguridad, del Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente. Además, al completar satisfactoriamente esta experiencia conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila INSIGNIA SINTEF. Durante el desarrollo de la formación comprenderás los diferentes niveles de privacidad que se pueden configurar en los dispositivos digitales propios y en los servicios en la nube. Veremos también los principales riesgos que conlleva hacer públicos ciertos datos personales y revisaremos algunas medidas básicas para proteger los datos privados que almacenamos en nuestros dispositivos, especialmente los dispositivos móviles. ¿Aprendemos juntos? Te espero en el entorno digital de aprendizaje y en las redes sociales.